buenos días de aquí desde el campo hoy tenemos mal día mira una vaca mala tamalina no sé que la pasa se ha quedado muy atrás a comer y a buscarla la ha traído ha comido un poquito y aquí hecha está muy llena marquea mucho chá tiene un rozón muy grande ahí en la paleta no sé si es que la han pegado no sé si le pasa algo mala mala ahora el peligro no tiene pero tengo que estar observando la vez empeora pues la ponemos algo llamamos a veterinario algo siempre hay que estar pendiente de los animales ha venido tomás a saber me hará porque estoy ahí han pasado las ovejas y la he estado viendo aquí vamos allá a ver a tomás y echamos a la briga y más o se va a levantar pero tiene muy pocas hebras una vaca muy mancha de esta forma sabe me arrimo y ella y no pasa nada pero la veo delante que anda como mal y tiene un refregón ahí muy grande ahí de una de los cuernos de haberla pegado una no me ha hecho daño y está dolorida la pobre porque esto es así esto están todos los días la vaca está buena y es que la falta un poquito ya para parir ha echado de comer aquí en la cañada están ya todas comidas y echadas están rumiando una está acabando de rebañar y otra está rumiando voy a ver si no se me va tomás a que me rean que si me está yendo tomás a que tengo que echar al pienso que ha venido a verme y no le ha echado nada ahora vamos para allá ya se me iban con las ovejas venimos para acá ven a pepa ya la he echado pero tomás ya que no había venido eeeh que he hecho un poquito de pienso me gusta echarlo si puede a dos horas eeeh pequeña toma toma vamos pepa que tú ya has comido talpa no seas ansia que has comido ya si no tienes hambre si has comido ya te has comido ya una lata entera pepa que bien se ha hecho eh la nueva aquí eh además que no que están separados porque han ido viniendo y van con la oveja uno adelante otro atrás y otro para los medios que como tienen que ir tampoco los perros tienen que estar dos días juntos porque entonces ahora tampoco hay mucho peligro ahora no están pariendo vamos a dar una vueltina para ir adelante a ver las ovejas luego está tarde los hechos allí otra vez cuando venga a verlos donde subo todas las tardes a donde se acuestan las ovejas es que si veo las ovejas ya no tengo que entrar para ir por el monte que tengo muchas cosas de esta mañana si las veo a todas y a los borrequinos ya no tengo que dar todas las vueltas al monte vamos a ir para adelante aquí tenéis a estos dos que ganas de bajar se tiene si nos vamos a ir ya no te bajes mira curro que cara pone siempre curro que pasa macho que bonito es coqui no te enfades porque estás ahí encerrado si no abro la puerta salen los tíos pero están al lado mío siempre que bonitos son ahí van ahí viajan ellos esa es su casa abrimosla por la mañana cuánto que es que están metido en la jaula tengo ahí la jaula esa metida no porque yo hagan nada sino porque si yo tengo que coger pienso bajar pienso están todo el día subiendo y bajando se suben y se baja y así están ahí y yo cuando sé que voy a ir a algún lado vamos ahí ya pero si así no se tienen que estar subiendo y bajando y luego en la futboleta mirad como está está apartada si hay que recoger alguna ahí tiene el apartado con la cama esto está aprovechado aquí van los corrales pues si hay que hacer un corral pues para pasar barba hay que estar enseguida aquí va el corral se hace un corral rápido las neveras con algo de medicamento pues si hay que curar alguna o está algo malo es lo que hay la futboleta del ganadero venga vamos a seguir para adelante a ver si vemos las veas aquí la tenéis mira estas ya se han comido el pienso y ya están aquí esta alpa siempre se suele quedar más atrás pero también vendrán porque si me siente se viene bueno estas como me vean con la futboleta y me siento a la puerta se cree que vamos a echar ya el maíz están achuchadillas aquí ya la semana que viene las vamos a desparasitar es que quiero desparasitarlas antes tengo que hacer la manga y desparasitarla antes de empezar a moverme por la cerca he venido para arriba he andado por lo menos un kilómetro y medio y están todas esparras más y van todas esparras más y he visto a los cuatro chiquilinos que tengo o sea que están todas prácticamente hay pandereta hay pandereta la de la raya roja esta es de las corderas que ha subido con la perra el otro día cuando la subí la perra aquí las tenemos allí de casa pues también me imaginas y aquí como pasan hambre pues se vienen las tías vamos en cuanto a que me ven mira que esta se la ha enganchado ahí no tengo los guantes si no tampoco se va a estar quieta a ver si esta noche cuando eche de comer me doy cuenta y te la quito Tomasa no se atrasta hay Tomasa tiene que venir a verme tiene que venir a verme y decirme algo que si que te quiero que si que si ala tira con las ovejas venga ala con las ovejas tira con las ovejas hay que decirle algo pero que tiene con las ovejas que es lo suyo que no se hagan muy chocas me he olvidado que hacen las ovejas comiendo van todas de caleo para arriba damos un montón de vueltas acabo el día aquí a la finca ahora como limpian como lo tienen y siguen comiendo mira fíjate como esta la hierba ahí y esta sigue limpiando y si la has chuchado un poco pues te limpian mucho más se mete mucho con las zafas ahora que ayer la se roben más limpia mucho el campo pero tampoco se ha podido chuchar tanto porque ahora no tienen corderos nada más que estas últimas que han parido que quedan para aquí cuatro corderinos pero luego tienen que empezar a parir otra vez otras cuantas para primavera si le veo que se achuchan mucho porque el campo venga muy malo pues las aparto las que van a parir para cuidarlas más mira esa es una de las que va a parir esa que va ahí esa que van dando ahí están muy buenas porque como han estado aquí solas con la bellota se han puesto muy gordas y luego la abeja lo que tiene también es que tiene mucha facilidad de coger reservas cuando ella puede coger muchas reservas para luego aguantar mucho aunque venga la cosa un poco más apretada la abeja así y enseguida se recupera la vaca no la vaca si la dejas que se queden flojas madre mía lo que te cuesta luego levantarla pero la abeja es un animal muy bueno por eso me gusta tanto la abeja si tú la pones gorda luego aunque la comida escasez ella con poco se mantiene como mantiene y es capaz de parir criarte un cordero prácticamente con nada porque trae la reserva de atrás claro tiene mucha facilidad de en primavera y en otoño recuperarse y ponerse gorda para luego aguantar un poco más así el extensivo donde es intensivo que tienen pladera la sueltan a la pladera y siempre los gestionas tú en vez de ella aquí se tiene que buscar un poco ya la vida porque tienen mucho excedente algunas veces y luego otras veces lo pasan peor pero mira ahora así la abeja se aguanta a ver y ahora por la mañana temprano están estrechillas pero luego por la tarde cuando vengo allí donde se acuestan estas las estoy arrumeando hechas más bien que nada y luego si la cosa viene muy mala pues hay que darla algo pues se la echa un rocio de pienso que bonito hay una que tengo para ir más malucha que nada la he puesto el otro día la he parasitado parece que se recupera pero si es que ya muy vieja ahora también hay que apartar ahora cuando des parasite también voy a apartar las más viejinas porque si no lo quitas las viejas luego cuando llega el verano para aquí medio se te mueren las pobres en el monte hay que quitarlas las apartas y las echamos a un camión para que se las lleven a un matadero y ya está las hay que si están muy malas no las he hecho ni al matadero la deo para ir en una cerca y si no porque se vienen a morir luego ya son las de verano que ruido es como relaja la oveja a mi me encanta lo que pasa es que tengo que ir a soltar las corderas todavía no las he soltado y a ver como están los corderos ya quedan pocos en el cebadero ayer salieron otros cuantos van quedando los últimos que destetamos tengo que ir a la cooperativa pues pienso siempre tiene no es muy interesante esto pero siempre estás todo el día 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 y tengo que estar pendiente de esa vaca lo mismo tengo que bajar a Plasencia por un algo venga os dejo que esto está muy tranquilo mira ya se ha echado la perra allí todo algo mío para echarse ahora ha tirado un poco más para arriba y se echa otra vez es que como viven los tíos están ahí las dos ahí está la Tomasa y ahí está Peppa con su bobea siempre que ruido más bonito venga os dejo buenos días un saludo